Desde muy pequeño yo tuve que trabajar, eso sí te lo puedo decir, en mi casa siempre se nos enseñó, se nos inculcó eso de trabajar muy pequeños, que empecé a meterme ya de lleno a esto de la lucha libre, empecé a ver luchadores como Atlantis, Kung Fu, que son luchadores que fueron dejando una huella dentro de la lucha libre, y hasta la fecha el luchador que más admiro y que para mí es mi ídolo, pues es Atlantis, hasta la fecha su máscara, su equipo, la carrera que ha tenido el señor, pues es muy admirable. Estuve dos meses, dos meses entrenando, los primeros dos meses que estuve entrenando con Abismo, no me dejó subir al ring, entrenaban todos, quieres seguirte preparando, son cinco años, para que tú puedas destacar dentro de este deporte, o quieres ser una estrella fugaz, que así abundan muchos, pueden subir tantito y de repente desaparecer. Le gusta el dibujo que diseñan papá y me dice, mándatelo a hacer, luego que lo tengas, me lo traes y lo vemos. Él me dijo que no me preocuparan, que él tenía un listado, que su tío había dejado un listado y que ahí estaba mi proyecto. Si yo me he arriesgado es porque, pues quiero estar en sitios estelares, quiero que Aerostar sea recordado, después de que yo me retire, que digan, bueno, es un luchador que subía a rifarse el físico. Realmente no va a haber un hijo de Aerostar o un Aerostar Junior. Para mi frente, tengo como seis recuerdos de él, en esta parte de aquí, un codo dislocado, que estuve luchando así durante dos semanas, hasta que me lo pudieron acomodar. Los paramédicos en ese entonces me decían que era líquido el que se me había salido, pero yo no podía doblar bien mi brazo cuando ya. Y como lo he dicho, yo el día que Aerostar pierda la máscara, pues yo me retiro para siempre. Me ha costado muchísimo sacrificio el actualmente estar compitiendo con las nuevas generaciones, porque esto es una competencia sana, pero es una competencia donde uno como luchador, ya experimentado, pues se tiene que mantener, porque las nuevas generaciones vienen empujando muy fuerte. Pero hubo muchos luchadores que en la carrera de Aerostar, dentro de AAA, me pusieron el pie.